Cuando se transmitió la primera temporada de la serie de televisión Olive Tree el 28 de julio de 2022, especialmente los fanáticos de Tu Babu Yokustun experimentaron una gran emoción. Tu Babu Yokustun, quien no volvió a las pantallas por mucho tiempo después de la serie titulada Cesur Beguzel, que finalizó en 2017, impresionó a todos con su actuación en la primera temporada de la serie digital Rise of Empires Otomán, y luego en la televisión. Series Efirin KZ. La segunda temporada de la serie otomana Rise of Empires también se transmitió en 2022, y los fanáticos de Tu Babu Yokustun tuvieron la oportunidad de ver nuevamente a la famosa actriz con el proyecto Olive Tree. Ahora, se espera con ansias el inicio de la segunda temporada de la serie Olive Tree. Olive Tree, que se rodó en Eibalk, despertó la curiosidad del público cuando empezó, pero después de ver el proyecto y quedar muy impresionados, ahora la segunda temporada empezaba a esperarse con aún más ilusión. Tu Babu Yokustun también anunció que estarán en el set de la serie en julio. Burku Alptekin, el director del proyecto que mercó esta temporada como el Martín Pescador, estará de nuevo en el set, y todo el equipo se reunirá una vez más para la segunda temporada de la serie Olive Tree. Es muy curioso por dónde irá la historia en la nueva temporada de Olive Tree, que se espera que esté a la cabeza hasta que empiece a rodarse la segunda temporada de la serie El Martín Pescador de Burku Alptekin. Se descubrió que la historia de la serie, que reunió a nombres importantes como Frat Tans, Murat Boz, Seda Minister, Bonkú Kilmaz, Zako Kaoglu y Serkan Altunorak, era diferente, destacando el tema de la alineación familiar. La tercera temporada del proyecto Olive Tree, que destaca el tema de que los efectos de eventos pasados surgen años después, y se reflejan en algunos comportamientos de las personas, se espera que se filme en el verano de 2024. El compartir entre lágrimas despertó la curiosidad. Tu Babu Yokustun hizo una declaración. Tu Babu Yokustun atrajo la atención con la llorosa selfie que publicó recientemente en su cuenta de redes sociales. La famosa actriz, que fue vista en Nisantas con sus mellizos Maya y Toprak, que nacieron de su matrimonio con su ex esposa Onur Saylak, hizo una declaración sobre su triste compartir. Tu Babu Yokustun, quien recientemente se instaló en París con sus hijas gemelas Toprak, y Maya y prefería estar en el extranjero parte del año, fue captada en las lentes el día anterior en Nisantas. Después de cenar en un restaurante de kebab, la actriz dijo, estoy bien. Todo está bien. Tuvimos una reunión para algunas reuniones de negocios y evaluaciones de proyectos. Fue muy productivo y bueno. No cumplo en opciones profesionales. Famosa actriz, como están Maya y la Tierra. Respondió a la pregunta, son muy buenos, sus lecciones y educación son muy buenas. Son muy jóvenes, no me importa lo que prefieran profesionalmente. Por supuesto que tienen ideales, pero como dije, es demasiado pronto. Para hablar de eso. Fue tan triste. Boyu Kustun perdió a su perro, Corsan, con quien había compartido su vida durante 17 años, el pasado mes de mayo, y compartió su tristeza en las redes sociales. Ante las preguntas de los periodistas sobre el tema, el famoso nombre simplemente dijo, ¿qué puedo decir? Fue muy triste. Respuesta confundida. La bella actriz, quien compartió su foto mientras lloraba en las redes sociales, dijo, ¿hay alguna razón en especial? Después de pensar un rato, sonriendo ante su pregunta, despertó la curiosidad con las palabras no hay una razón especial. Digamos que salió de mi corazón. Tuva Boyu Kustun, quien caminó por las calles de Nisantas por un tiempo, no ofendió a sus fanáticos que querían tomarse fotos con ella. El destino de la serie Olive Tree, que se emitió en Netflix el año pasado y recibió una gran acogida, fue motivo de gran curiosidad. Hay noticias sorpresa para los que esperan con ansias si la serie protagonizada por Tuva Unsal y Murat Voz continuará. Seda Ministra, quien llamó mucho la atención con el personaje de Leila que interpretó en la serie, dio la buena noticia de que no solo habrá segunda sino también tercera temporada. También se reveló que la segunda, y tercera temporada de la serie se rodarán este verano. Con estas dos sorpresas, los fans de la serie Olive Tree no tendrán que esperar mucho para las nuevas temporadas. Seida Duvency presentó a la actriz Seda Minister en Bambasca Talks, transmitido por NTV y producido por Mboyab. Seda Minister dijo que estarán en iBalk en el verano para el rodaje de la nueva temporada de la serie Olive Tree, que compartió con Tuva Boyu Kustun, Von Kukilmaz y Murat Voz. Se rodará la segunda y tercera temporada de Olive Tree. Estaremos en iBalk durante tres meses, dijo. Quería el segundo bebé, no su esposa. La Ministra Seda, quien recientemente se convirtió en madre por segunda vez, y tomó a su hija Ela en sus brazos, también contó la historia de dar a luz a Ela por primera vez. Le dije a mi esposa, ¿no es un sentimiento lindo, bebé? Sí, pero ella da respuestas muy difíciles. Dije mira, no podemos deshacernos del pañal y reabrir este cuaderno, dije, ¿o otro bebé o tenemos que cerrar este tema por completo? Dijo que creo que podemos cerrar. Pero dije que ser hermana es algo muy bueno, tengo un hermano mayor. Entendí más su valor en la pandemia. Incluso escuchar su voz me hizo sentir como en casa donde nací. Dije que Leila se merece esto, todos se lo merecen. Quería otro bebé, gracias a Dios. Tomamos a nuestra Ela en nuestros brazos. Pero la casa es un caos, hay celos en Leila. Por un lado estoy criando a Ela, todavía sigo dando leche, creo en la magia de la leche, y han empezado a gatear. No quiero pensar en la existencia de Cortés mientras me sale la leche. Le di el pecho a Leila durante 18 meses, no sé si tengo 18, si Ela lo toma, lo seguiré dando. Ser una familia es tan bueno, tan divertido. Esta es mi alma, el tema de la serie del olivo. Las amistades de Ada, Sebgi y Leila que comenzaron en la universidad se han convertido en una amistad que les da fuerza incluso en los momentos más difíciles a lo largo de los años. Ada es una exitosa cirujana general y Sebgi es un abogado ambicioso. Leila, por otro lado, no trabajó ni hizo carrera, a diferencia de ellos dos. Vive una vida cómoda con su esposa e hijo. Sin embargo, el fuerte vínculo entre estas tres mujeres le da a Sebgi su mayor prueba después de que le diagnostican cáncer. Sebgi persigue una esperanza completamente diferente en lugar de ir al hospital como quería Ada. Le pide a Leila que lo lleve a Aibalk para encontrar a un hombre misterioso llamado Saman. Cuando se dan cuenta de que no pueden apartar a Sebgi de esta decisión, parten juntos desesperadamente. Lo que aún no saben es que este viaje cambiará por completo sus vidas. Esta búsqueda iniciada por Sebgi provocará sucesos inesperados no sólo en ella sino también en la vida de Ada y Leila.